El pastor quiere que enseñe esta clase, pero yo no sé cómo hacerlo. La educación cristiana es clave en el crecimiento espiritual de la Iglesia. Todos los maestros necesitan instrucción para estar listos para el domingo. En este curso, la licenciada Raquel Herrera comparte de los métodos y principios básicos para hacer de la enseñanza un medio útil en la educación cristiana. Ahora con nosotros, Raquel Herrera. Hola, ¿cómo están? ¿Están listos para que estudiemos la lección número 6? El tema de esta lección es estableciendo objetivos. Y empezaremos con una pregunta. ¿Qué es un objetivo? Robert Mayer, en su libro titulado La Confección de Objetivos, dice Un objetivo es un propósito expresado en un enunciado que describe el cambio propuesto en el alumno. ¿Por qué es importante un objetivo? Porque ayuda a marcar claramente lo que se quiere lograr en la vida del cristiano con base en los estatutos de Dios, sin perder tiempo ni divagar. Un claro ejemplo de esto es la fábula de Mayer acerca del caballito de mar que a continuación se expone. Había una vez un caballito de mar que reunió siete monedas y salió a galope a encontrar su fortuna. No había transcurrido mucho tiempo cuando se encontró con una anguila que le dijo Oye socio, ¿a dónde vas? Voy a encontrar mi fortuna, contestó orgulloso el caballito marino. Estás de suerte, dijo la anguila. Por cuatro monedas te doy estas rápidas aletas y así podrás llegar mucho más rápido. ¡Qué bien! Dijo el caballito marino. Pagó el dinero, se puso las aletas y se deslizó a una velocidad dos veces más rápida. Al poco rato se encontró con una esponja que le dijo Oye socio, ¿a dónde vas? Voy a encontrar mi fortuna, contestó el caballito marino. Estás de suerte, dijo la esponja. Por una suma pequeña de dinero te daré mi moto de propulsión a chorro para que puedas viajar aún más rápido. El caballito marino compró la moto con el dinero restante y salió a través del mar a una velocidad cinco veces más rápida. De pronto se encontró con un tiburón que le dijo Oye socio, ¿a dónde vas? Voy a encontrar mi fortuna, contestó el caballito de mar. Estás de suerte, le dijo el tiburón apuntando hacia su boca. Si tomas este atajo ahorrarás mucho tiempo. Muchas gracias, dijo el caballito marino entrando rápidamente en el interior del tiburón para ser devorado. La moraleja de esta fábula es, si uno no sabe o no está seguro a dónde se dirige, puede ir a parar a otro lugar sin saberlo. Para que no nos suceda lo del caballito de mar, debemos tomar muy en cuenta lo siguiente. ¿Qué debo saber antes de iniciar mis clases? En primer lugar, debo de saber el tipo de alumnos que voy a tener, si viven en el campo o en la ciudad, por ejemplo. En segundo lugar, la duración de la clase, si va a durar una hora, dos horas, porque de eso depende el programa. En tercer lugar, lo que voy a enseñar para preparar las ayudas visuales dependiendo de la edad, que es el siguiente punto, la edad de mis alumnos, si son niños, jóvenes o adultos. En quinto lugar, debo saber su nivel de preparación espiritual para partir de allí. En sexto lugar, es muy importante también conocer su nivel de preparación académica para ponerme a su nivel. Y número siete, su trasfondo emocional. Es importante conocer su trasfondo emocional para ayudar al alumno de una manera más personal. Hablemos ahora acerca del programa para una clase. Es importante saber el tiempo de la duración de la clase para ajustar el programa. Por ejemplo, un programa de clase para una hora, más o menos, sería el siguiente. Empezando con una oración, dos minutos más o menos. En segundo lugar, un canto ya conocido, tres minutos más o menos. En tercer lugar, aprender un canto nuevo que esté relacionado con el tema de la lección, diez minutos más o menos. En cuarto lugar, aprender de memoria el versículo central del pasaje, diez minutos más o menos. En quinto lugar, es el tiempo de dar la lección y más o menos es la duración de quince minutos, tomando en cuenta que el tiempo para la lección es diferente dependiendo de la edad de los alumnos que tengamos. En el punto número seis, se hará el repaso del canto aprendido, cinco minutos más o menos. Número siete, juego de repaso. Este juego de repaso debe de estar relacionado con la clase. Por ejemplo, puede hacer preguntas en pequeños papeles y meterlos en dos globos. Hacer dos equipos con sus alumnos y a cada equipo le tocará las preguntas de un globo. El equipo que conteste más preguntas es el ganador. Y para finalizar, podemos despedirnos con una oración que durará cinco minutos más o menos. El juego de repaso consiste en hacer una actividad que esté relacionada con el tema que se está tratando, aprovechando para repasar los conceptos más importantes de la lección. Si la clase dura más de una hora, puede hacer una actividad como dibujar, recortar, contestar preguntas escritas, hacer alguna discusión de un punto importante, etc. Bien, debemos hacernos también otra pregunta. ¿Qué voy a enseñar? Es imposible ir a varios caminos en un solo momento. Es como querer dirigir la orquesta y tocar todos los instrumentos al mismo tiempo. Es importante entonces elegir un solo camino. En otras palabras, debe decidir solo un tema y un solo objetivo para su clase. Porque de otra manera, su alumno se llenará de conceptos. Algo similar le sucedió a un joven recién convertido que le dijo a su pastor. Pastor, deme un tiempo de tres meses para leer toda la Biblia. Y cuando yo termine, usted me hará preguntas de lo que quiera. El pastor aceptó el reto y sobre todo el entusiasmo de este joven. Al terminar los tres meses, el joven cumplió con su promesa, pues había leído toda la Biblia. Entonces el pastor decidió solo preguntarle una cosa. Le dijo al joven, dime, ¿qué aprendiste de la Biblia? Y el joven contestó, yo aprendí que Dios castigó a Dan y a Eva por haber comido del fruto prohibido. Después, Moisés empezó a construir un arca para estar preparado y entrar allí. Él, su familia, los animales, Lot y su familia. Ahora que recuerdo, creo que también Abraham entró con ellos. Ah, el pastor lo interrumpió. Está bien, muchacho. Creo que tú y yo debemos sentarnos a estudiar la Biblia. Esto parece burdo, pero si un niño escucha una lección donde el maestro le habla de la oración después de la segunda venida de Jesús, la justificación, el diezmo, la mayordomía, el pecado, etc. Al final de la clase va a estar muy confundido, pues no sabrá especialmente de qué se trató la lección, ni mucho menos podrá explicar o aplicar lo que escuchó en su vida. Entonces, podemos concluir con lo mencionado anteriormente, que es necesario tener un objetivo para cada clase. Hay varios tipos de objetivos, pero solo estudiaremos tres, que son los siguientes. En primer lugar, objetivo general, es el que se cumple a largo plazo. En segundo lugar, objetivo intermedio, que se cumple a mediano plazo. Y en tercer lugar, objetivo inmediato, el que se cumple en cada clase, sesión o actividad. ¿Cuáles serían sus objetivos para enseñar las 33 parábolas de Jesús en un periodo de ocho meses? Antes de hacer un objetivo, estudiaremos las características de un objetivo y cómo se hace. Ya mencionamos que un objetivo es un propósito expresado en un enunciado que describe el cambio propuesto en el alumno. Estudiemos entonces las características de un objetivo. En primer lugar, su objetivo debe de ser claro, que se comprenda fácilmente lo que uno desea alcanzar. En segundo lugar, su objetivo debe de ser realizable. Muchas de las veces nos ponemos metas tan grandes que no logramos realizarlas. Y al paso del tiempo, nos frustramos, pensando en que somos incapaces para lograr algo. Veamos un ejemplo. Si usted tiene como objetivo que en su clase, sus alumnos de dos años, se aprendan todos los nombres de los libros de la Biblia, tal vez no lo va a lograr, aunque usted use un método muy bueno. No se ponga objetivos que no pueda realizar o que sus alumnos no puedan alcanzar para evitar frustraciones. En tercer lugar, debe ser evaluable. En otras palabras, que se pueda medir. Que al aplicar un examen al alumno, usted pueda ver claramente si aprendió y entendió o debe explicar una vez más la lección. Cuarto lugar, debe ser aplicable. Es muy importante enseñarle a sus alumnos temas que les ayuden en su crecimiento espiritual. No se conforme con leer la lección del manual y darla exactamente como esté. Vea primero si esa lección les será de bendición y ayuda a sus alumnos o no. Bien, ¿cómo se hace un objetivo? En primer lugar, seleccione un verbo de acción. Los verbos de acción son los que indican movimiento a diferencia de los verbos de estado que indican una situación. Por ejemplo, es, está, vive, etc. son verbos de estado. Algunos verbos de acción son aprender, explicar, hacer, definir, repetir, aplicar, etc. En segundo lugar, complemente su acción con acusativos que reciban la acción del verbo. Por ejemplo, que el alumno aprenda los libros de la Biblia. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? El alumno. ¿Cuál sería el verbo? Aprenda o aprender. Los libros de la Biblia es el acusativo. El acusativo recibe la acción del verbo. En tercer lugar, redacte su objetivo tomando en cuenta las evidencias del cambio que desea lograr en sus alumnos. Una evidencia puede ser que encuentre con facilidad los pasajes bíblicos. ¿Cómo redactaríamos este objetivo para que sea claro, realizable, evaluable y aplicable? Que el alumno aprenda de memoria los libros de la Biblia en un periodo de seis lecciones dominicales. Es claro, se entiende lo que se quiere enseñar. Es realizable. Seis semanas son razonables para aprender los nombres de 66 libros. Es evaluable. Usted se dará cuenta cuando les pregunte a los alumnos y lo sabrán. Es aplicable. El alumno puede buscar sin ayuda los pasajes bíblicos. Marque cuál de los siguientes objetivos tienen las características ya mencionadas. Dos iglesias de 50 miembros cada una desea realizar una campaña de evangelismo de tres días. Y sus objetivos son los siguientes. Iglesia y Venecer. Objetivo. Realizar una campaña de tres días y ganar para Cristo 500 almas. Iglesia, el buen pastor. Objetivo. Realizar una campaña los días 21 al 23 de abril del año en curso y ganar para Cristo 30 almas. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Tal vez usted la sabe. Es la segunda. Estos objetivos serían solo para una actividad. Pero su tarea no termina allí. Usted no solo va a dar clases un domingo, sino cada domingo y es muy probable que sea por un periodo largo. El objetivo que se cumple al realizar una sola clase se llama objetivo inmediato. Daremos a continuación un ejemplo. Objetivo. Que el alumno aprenda los diferentes resultados de la actitud de las diez vírgenes en espera del esposo. Y el ejemplo que puede tomar de ellas. Mateo 25.1-13. Este objetivo sería solo para una sola clase. Empezando, por ejemplo, en el primer domingo de enero del presente año. ¿Cuál sería el siguiente paso? Sería buscar su objetivo intermedio. ¿Qué es un objetivo intermedio? El objetivo intermedio es aquel que ayuda a realizar las distintas fases del programa sin perder de vista el objetivo general. Entonces nuestro objetivo quedaría así. Que los alumnos hayan estudiado para el mes de abril 16 parábolas de Jesús. Aquí estaría a la mitad de su meta. ¿Cuál sería el siguiente paso? Conseguir su meta final. ¿Qué es el objetivo general? ¿Qué es un objetivo general? Es el que se logra cumplir al finalizar el programa abarcando un tiempo determinado. Por ejemplo, en ocho meses. Continuando con el proceso que hemos seguido, el objetivo general quedaría de la siguiente manera. Que los alumnos hayan estudiado de enero a agosto del presente año las 33 parábolas de Jesús. Usted puede hacer un plan de estudio de la Biblia para un año, tres o más. Pero recuerde que siempre debe perseguir un objetivo general, tener un objetivo intermedio sin perder de vista el general y cumplir cada objetivo específico con las características que ya mencionamos. Quisiera dejarle una tarea. Redacte una actividad para realizar en su iglesia a corto, mediano y largo alcance, tomando en cuenta los objetivos ya mencionados. Después de haber aprendido qué es un objetivo y cómo se hace, empezaremos la siguiente lección con el tema Preparando la lección bíblica. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima lección. Esperamos que esta lección haya sido útil en mejorar su presentación en su clase de Escuela Dominical. Le animamos que siga adelante con las siguientes lecciones. Recuerde que el futuro de nuestras iglesias depende de su preparación y fidelidad como maestro. Nos vemos en la próxima lección. El futuro de nuestras iglesias depende de su preparación y fidelidad como maestro. En nuestros días hay evidencia de que Dios se está moviendo en el mundo de habla hispana. La palabra de Dios está penetrando en los corazones de las personas y millones están encontrando esperanza y salvación en el Señor Jesucristo. El resultado es un crecimiento enorme en la iglesia de América Latina. Miles de iglesias son establecidas y muchas experimentan un tremendo crecimiento. Este crecimiento crea un problema único. Se necesitan hombres y mujeres para servir en el liderazgo de las iglesias. Al sur de Texas, en la puerta de acceso a México y América, está Río Grande Bible Institute. Aquí hemos visto, por más de 50 años, a jóvenes y señoritas responder al llamado de Dios a sus vidas. Bueno, las clases realmente han sido de mucha bendición para mí porque he podido aprender muchas cosas, no solamente en lo teológico, mucho conocimiento, sino que realmente he podido ver que el Señor ha estado enseñándome. Los cuatro años de estudio han sido diseñados para proveer entrenamiento bíblico a futuros pastores, maestros y otros obreros para la iglesia. Y aquí en el Seminario Bíblico Río Grande creo que ofrece las dos oportunidades, de tanto una preparación académica como también una preparación en la vida espiritual. Los estudiantes se benefician del programa de trabajo que tenemos en el plantel. Obtienen experiencia práctica y contribuyen en muchas áreas de los ministerios de la escuela. También aprenden fuera de la clase bajo el Departamento de Servicio Cristiano, conocido como OPEM. El enfoque es ministrar a las personas de la región, ya sea en las calles o en las iglesias locales. Bueno, el ministerio de OPEM es bastante bueno para nosotros los estudiantes porque nos da una oportunidad de poner en práctica lo que estamos aprendiendo en el seminario y no solamente estar ahí encerrado, sino tener convivencia con la gente y dar de lo mucho que recibimos. Es muy bueno. Dentro del plantel, los estudiantes se benefician de poder convivir con los misioneros que están aprendiendo español. La escuela provee un programa de un año diseñado para los misioneros que van a América Latina. Sin aprender bien el español y hablarlo bien, sería imposible ministrar eficazmente en el mundo hispano. Y la capacitación que recibí en el Río Grande hace 23 años me preparó bien para este ministerio. Las clases están balanceadas entre los misioneros y los estudiantes de todo el continente. El misionero tiene que usar el poco español que posee y así va aprendiendo. La Facultad de Río Grande Bible Institute está comprometida en la preparación de estos nuevos misioneros para que tengan un ministerio efectivo en América. Estoy agradecido con Dios por la calidad también de la capacitación que recibí en Río Grande, porque realmente fue excelente la enseñanza en el español. Dios está usando a los graduados para impactar a América. Pero hay muchos que no pueden dejar sus iglesias o su trabajo para ir en busca de entrenamiento. Río Grande provee entrenamiento para líderes que se pueden tomar en cualquier parte del mundo a través de los videos de nuestros cursos por correspondencia. Las clases por video para nosotros ha sido una gran bendición porque nosotros estamos viendo, estamos escuchando a los maestros del seminario. Estando lejos del seminario, estamos también aprendiendo de estos maestros. Los profesores preparan estos materiales para ser grabados en videos. Estos videos se editan y preparan para ser duplicados. Cada curso también va con un manual que lo preparamos en la imprenta del plantel. Estos materiales son usados en iglesias y escuelas bíblicas muy lejos del plantel del Río Grande. Dios ha abierto el ministerio de la radio para apoyar el propósito de entrenar líderes cristianos. La llamada Radio Esperanza funciona en AM y FM las 24 horas del día llevando instrucción y ánimo a los alrededores del Valle del Río Grande y el norte de México. Hay quienes usan Radio Esperanza como un instrumento de evangelismo. Nosotros usamos las calcamonías de Radio Esperanza como si fueran folletos para evangelizar. Esta es una manera que nosotros estamos usando para evangelizar a nuestros clientes. Los obreros aquí en la escuela entendemos que Dios está usando este lugar para capacitar a líderes. Y para que esto se realice necesitamos estar involucrados en muchos aspectos. Los maestros están ahí en los salones, pero también hay personas detrás de las cortinas. Hay personas que se ocupan en preparar los alimentos, otros están cuidando a los bebés. Y estamos conscientes de que aunque no estamos allí con un contacto directo con los estudiantes, estamos contribuyendo para el mismo propósito. La facultad y el personal de Río Grande sirven como misioneros. Su apoyo económico viene de iglesias y amigos que les sostienen. Cada invierno, el personal del Río Grande Bible Institute recibe a un ejército de voluntarios experimentados. Los llamamos con cariño abuelitos. Vienen los inviernos y vienen a trabajar. Aquí tenemos a todos estos grupos que ponen a servicio su experiencia de toda una vida para los varios proyectos de construcción. Muchos de ellos dedicados a hacer lo mejor que saben hacer. Junto a ellos están los residentes del Centro de Conferencias de Bible Bureau. Estos jubilados tienen el gran deseo de ser usados por Dios en diferentes ministerios. Disfrutan del compañerismo, las conferencias bíblicas y las oportunidades para servir al Señor. Estos han llegado y están participando. ¿Qué de usted? ¿Podría en oración considerar la manera en la que usted pudiera participar con Río Grande Bible Institute? Nuestra mayor necesidad es de guerreros de la oración. Necesitamos personas que cada día levanten en oración a los diferentes ministerios del Río Grande. Dios quizás le está llamando a que venga y se junte con nosotros. Hay una gran necesidad de educadores quienes quieran hacer un impacto en América Latina. Obreros capacitados se necesitan en cada área del plantel. Hay oportunidades de ministerios en corto plazo y a tiempo completo. Hay un lugar para usted. Quizás el Señor le guía a participar con nosotros, apoyándonos financieramente. Toda la operación depende en la generosidad del pueblo de Dios, tanto para sostener a los obreros, los gastos de los estudiantes, y para los gastos que demandan la operación del ministerio. Río Grande Bible Institute lleva cinco décadas proporcionando fundamentos bíblicos sólidos a nuestros alumnos. Dios está usando a nuestros exalumnos grandemente. Unos se desempeñan como pastores o profesores y otros como misioneros. Es alentador ver la diferencia en que su trabajo va logrando en los distintos países a donde Dios los ha enviado. El ministerio del Río Grande Bible Institute continúa con el mismo énfasis con el que inició porque la necesidad de líderes para Latinoamérica crece cada día. Aun cuando nuestros alumnos no pueden asistir al plantel, queremos proveerles una capacitación adecuada. En este nuevo milenio, confiamos en la provisión de Dios para expandir el ministerio de nuestra institución. Todo para su gloria. Le pedimos que considere en oración la manera en que usted podría participar en este ministerio de capacitar líderes cristianos para el mundo de habla hispana.